Human Poli, acompañado de nuestra primera autoridad local, el alcalde de la ciudad de Puno, el ingeniero Luis Montón Castillo. Quienes han funcionado en esta oportunidad con la danza Tuneya, la violada, la diablada Tuneya. La nueva chista crítica, que se va a hacer en un momento, en un momento vamos a tener la nueva chista crítica en el estado de Enrique Pérez. Enrique Pérez Enrique Pérez El ingeniero Arturo Guzmán Poli, presidente del Instituto Peruano del Deporte. De igual manera, el ingeniero Luis Montón Castillo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, que, pues, conjuntamente con los arquitectos también presentes, han logrado que se le ha hecho pieza crítica. Que se le bendice y se le hagan la buena realidad. La licenciada Martín Matasú, representante de IMPD en el Procedero de Puno, el secretario Pacheco Girón, representando a quien se encuentre aquí presente. Vamos a tomar asiento en nuestras objetivas publicaciones para empezar con este acto protocolo. Bienvenidos, bienvenidos a la ciudad de IMPD en el Procedero de Puno, este maravilloso, bienvenida a los ciudadanos de nuestra ciudad. El nombre de IMPD en el Procedero de Puno, profesores y alumnos de la institución educativa, la ciudad de IMPD en el Procedero de Puno, profesores y alumnos de Puno, de la gloria del Mariscal Andrés Arbelino, ¡Pásenle! ¡Gracias! Presidente del Instituto Perú del Deporte, señor alcalde de la provincia de Puno, ingeniero Luis Butrón Castillo, señores representantes civiles y militares, señores directores de las instituciones educativas, señores presentes en este escenario del estadio Enrique Torres Belón, ante todo, dale la más cordial bienvenida al ingeniero Arturo Guitman. A su vez, agradecerle por el lindo gesto que hace a toda esta región de Puno, primeramente con la apuesta de la primera piedra que se va a ejecutar para la construcción de la pista atlética, que ha sido una situación tan anhelada por todos los deportistas de toda la región de Puno. A su vez, por habernos implementado los pisos de Copolino para los escenarios del Coliseo de Lampa, el Coliseo de Puno, y lo que es la plataforma deportiva del exterior del Enrique Torres Belón. Y no solamente eso es el apoyo de la región, también viene ejecutando a través del padrinazo lo que es la construcción de las rosas deportivas múltiples y también con el mantenimiento de los escenarios deportivos de nuestra región de Puno. En ese sentido, ingeniero Arturo Guitman Polín, los reiterados reconocimientos a nombre de toda esta votación en la región de Puno. Yo creo que esto va a servir para las generaciones venideras y tendremos mejores resultados y grandes deportistas que nos representen, no solamente en lo que es en la etapa regional o nacional. porque no pensar en unas olimpiadas y representar en un mundial a todos los deportistas de nuestra región. En ese sentido, agradecer por su presencia que está dando realce a esta actividad de la puesta de la primera pierna. Muchas gracias. Aplausos Efectuar un reconocimiento a nombre del pueblo de Puno al ingeniero Arturo Guitman Polín, presidente del Instituto Peruano del Deporte por su decidida contribución a la promoción y el desarrollo del deporte en la ciudad de Puno. En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades se resuelve artículo único Otorgar al ingeniero Arturo Guitman Polín la medalla de la ciudad distinción que otorga el Gobierno Municipal de Puno en reconocimiento a su aporte en la promoción y el desarrollo del deporte en la ciudad de Puno. Regístrese, comuníquese y archívese. Ingeniero Luis Lutrón Castillo, alcalde. De esta manera, se hace reconocimiento respectivo y que se escuchen un fuerte aplauso para el ingeniero Arturo Guitman Polín quien nos visita hoy día. Bien, vamos a invitar también a un niño de institución.